El otro día fui al cementerio para cerciorarme que estuviera muerta. ¿Y lo está? Bueno, estuve parado frente a su tumba, a su nicho. Bueno, ¿y por qué no estás tranquilo? No lo sé. ¿Quieres que te diga lo que pienso? Sí. Yo creo que ella fue la persona que viste en el parque. ¿Qué? Bueno, si fue tan mala como dices, tal vez es un alma en pena. ¿Un alma en pena? ¿Un almirante? No sé. No sabía que creías en esas cosas. Bueno, creo en la energía y en la bondad. Ya veo. ¿Está mal? No, no. De hecho, está muy bien y tiene lógica porque Claudia tenía una energía bastante oscura. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Bueno, solo deseale el bien y cierra la página. Además, desde donde está no va a poder hacerte daño. Te has vuelto a mi vida espiritual. Soy eso y mucho más. Vamos, dejalo. Ya. No, 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 no. A mí también me gustan los retratos de Juanito Hermesto. No sé si son sus texturas o su manejo del color, pero este artista me fascina. Y pensar que en sus inicios había quienes no miraban con recelo. ¿Y con recelo por qué? ¿Quién era este jovencito que se autodenominaba fotorrealista y no había llevado ni un taller de pintura? ¿Ni un taller? ¿Te interesa comprarlo? Pero por supuesto, pero no tengo plata. Ah, bueno, tranquila. Puedes venir a ver los cuadros que quieras. Mientras mi jefa no se dé cuenta. Es un trato. Soy Beatriz, pero podés llamarme Bea. Yo soy Macarena. Macarena Montalbán. ¡Yujú! ¿Hay alguien en la casa? ¡Ven a algo! No, tranquila, tranquila. Mi tía nunca entra a mi cuarto. Bueno, parece que no hay nadie. Voy a recoger la ropa sucia en el cuarto del joven y el Jimmy. Ay, me muero. Me muero, me muero, me muero. Me muero. Ay, ¿qué hacemos? Vamos a hacer también. Ay, me muero. Espira. Abajo de la cama. ¿Qué? No, pero, pero, chiquita. Vamos, vamos, no puedes. Ay, me están gochizando. Salos un ratito. No, no pasa nada. Vamos. Ay. Tranquila. Ay, tía, tía, chicalato. Ay, papacito, qué vergüenza vas a tener con la tía Teres. Yo te he visto recién nacidito. ¿Ah? Todo chiquitito, blanco, chiquitito, chiquitito, caramba. Te he echado a tu choño en el posto cuando te jaldabas. A ver, ya, vamos a recoger toda esta ropa. ¿Hay más ropa? Dime si hay más ropa. Debajo de la cama. Debajo de la cama. No, 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 no. Abajo no hay nada. No hay nada. Yo voy a buscar. Ya, a ver, fíjate. ¿Hay algo más? ¿Ah? Sí, esto es todo. Ya, esto es todo. Dijo, mira, yo voy a dejar toda la ropa en la sortea y cada uno va a lavar su ropa. Sí, sí. A ver, has he visto, carambas, carambas. ¿Estás seguro que no hay nada más? No, no hay nada más, no hay nada más. Oye, y este, Junior, ¿ya habla? No, mi criatura divina, pero en cualquier momento se le suelta su lengua, güey. Ah, ¿y eso no te preocupa? Bueno, sí me preocupa, pues, pero tengo que hacer todos los quehaceres de la casa. Me estoy poniendo la casa al hombro, criatura. ¿De verdad no hay nada? No, no hay nada, no hay nada. Ya, ya no queda nada. Ay, muy chiquito, ¿cómo tú has crecido? Sí. ¿En qué momento has crecido, criatura divina? Bueno, ahí, pues, ya. Ay, muy chiquito rey. Sí, sí. Me llenaba de gases cuando era chiquito. ¡Pru, pute, me pedo, río! Ya, ya, sí, sí. Ya, mi amor, ya me voy, ya. Gracias. Ay, eso estuvo cerca. Ay, mi tía la mató toda. Completamente. Oye, ¿cómo es eso que Junior no habla? Ya, te explico. Sal, que esto está lleno de polvo. Es que no sé. ¿Cómo que no sabes? La vida es hoy. No hay tiempo para arrepentimiento, Gilberto. Vamos por la ventana del baño. Ay, no, no, no. Ay, chiquito. ¿Cuándo le vas a decir a Teresita, Gilberto, por favor? No, no, no. Espera, espera, espera. No, 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 para ver. Te amo. ¿Qué más? Ya encontraremos el momento. Sí, nuestro momento. ¿En qué haces? ¿A quién lo vengo a comprar? Ya, bájame. Oye, parece que tenías razón, ¿ah? Tu primo y mi hermana tienen un futuro juntos Le costó su tiempito darse cuenta Ya, tampoco me chanques, ¿no? A ver si entiende una vez por todas Que el amor no entiende de razas ni de condición social Así como el joven Mike Que ahorita está con la señorita Macarena Pero antes estaba con una chica que trabajaba de limpieza La que era de Monsefu Sí, sí, me encontró Maca O mi tía Charo, con el señor Platanazo ¿Quién? No, como usted, que seguro le gustan todas igualitas ¿Y tú qué sabes de mis gustos? Como la señorita Catalina, ¿no? De apellido compuesto y de nariz respingada Yuli, ya entendí tu punto ¿Pero tengo razón o no? No, no tienes razón A mí no me gustan como Catalina, ¿sí? Ya dije Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de... Trazar, 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 trazar... Oye, oye Hola ¿Tu tía va a venir hoy día? ¿Ah? Tu tía Teresita Oye, mi tía no te va a dar cola hoy ¿Qué? ¿Por qué? Porque tiene unos estándares para sus novios Bien, bien, bien raros Olvídate Yo puedo romper esos estándares Sí, claro ¿Quién quiere un príncipe? ¿Quién un millonario? ¿Un jeque? Esas cosas Ya, ¿y si tú me das un aumento? Oye, una cosita. No me está gustando que vayas a mi casa afanada de mi tía. ¿Fui a dejar las llaves? Sí, sí, sí. Cuidado, no seas faltoso. Gracioso. Ah. Joder. Habla. ¿Tú crees que si yo me pongo un ternito así bien bonito, no? Mi corbatita, mis zapatitos, todo. Y le invito a salir a la tía. ¿Tú crees que me pare de volar? ¿Ah? O te voy a descontar por faltoso. Ah, eso es para lo que me pagas. Ya, ya, no seas gracioso. Ya, me callo mejor. A lo que me paga eso. Ay, está dura, hermano. No te digo. Ay, ¿qué es eso? Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Joel. ¿Dalila? ¿Dalila? ¿Qué tal? ¡Suscríbete!